El domingo Germán Vargas Lleras va a dar la sorpresa. Mauricio Liscano. Se fue contra César Gaviria y Mario Castaño. Hablo de lo que le espera al país. Si van a Iván Duque o Gustavo Petro. El senador Mauricio Liscano pasó hoy por el informativo de la mañana, de La Patria Radio. El congresista, quien apoya la candidatura presidencial de Germán Vargas Lleras en Caldas, habló de diferentes temas. La candidatura de Vargas Lleras, Iván Duque, Gustavo Petro, su futuro político, además de los reparos contra César Gaviria, jefe del Partido Liberal. Manifestó que la meta es conseguir en Caldas 80.000 votos para Vargas. Estas fueron algunas de las frases que dejó. Escuche acá la entrevista, también puede ver abajo nuestra transmisión de Facebook desde el minuto 29. 2.40 Los cálculos del senador caldense es que Duque tiene su puesto fijo en la segunda vuelta, y el segundo tiquete se lo disputan entre Gustavo Petro y Germán Vargas, puesto que a Sergio Fajardo y a Humberto de la Calle no le se ven ninguna opción. Liscano manifiesta que Duque sacaría 5.500.000 de votos, con lo que no ganaría en primera vuelta. Vargas Lleras tendría 4.500.000, mientras que Petro sacaría 3.800.000. Punto encuestadoras, punto, comillas pasamos de una democracia a una encuesta democracia. Se quiere inducir el voto de las personas, así criticó el senador del partido de la U a las encuestadoras, que no han beneficiado a Lleras y lo dan como el cuarto opcionado. Agregó que estas empresas han tomado partido y han fallado en sus métodos, por lo que es necesario que tengan una regulación. Punto César Gaviria. Punto respecto al jefe del partido liberal, Liscano señaló que Gaviria ha puesto sus intereses personales por encima de los del partido para que su hijo sea presidente, dejando solo a Humberto de la Calle. Al preguntarle respecto a los trinos en Twitter, en los que el senador electo Mario Castango lo critica, se defendió asegurando que nunca lo ha visto en los temas de opinión, y solo lo vio hablar cuando se tocó el tema de las licoreras. Punto Duque Petro. Punto Mauricio Liscano. Manifestó que tanto Iván Duque como Gustavo Petro harían una constituyente al llegar a la presidencia. El primero P. hará reformar la justicia, que es el E. o que reclama el expresidente Álvaro Uribe, y el segundo porque no tendría el apoyo del Congreso. El voto útil debe ser por Vargas Lleras, porque Petro puede ganarle al uribismo en segunda vuelta. El candidato de extrema izquierda es la gran amenaza para este país. Punto en Colombia el uribismo es un grupo muy fuerte, pero lo es más el anti-uribismo. Punto Apoyo a Vargas Lleras. Punto El expresidente del Congreso indicó que Duque y Petro saben la teoría de cómo gobernar, pero al momento de ponerla en práctica se quedan cortos, a comparación de Vargas Lleras, quien sí sabe hacer las cosas y encontrarle solución a los diferentes problemas del país. No podemos improvisar. Acá no estamos escogiendo a la reina de Caldas ni a la señorita Simpatía. Punto Congreso. Comillas cumplí un ciclo de doce años. No iba a hacer lo mismo de Omar Iepes y Renan Barco, dijo Liscano, quien agregó que nunca quisó el título de cacique político. Punto Caldas. Comillas el departamento. Antes era muy cuestionado, pero con la gestión de Julián Gutiérrez y Guido Echeverry. Nos vamos con la frente en alto, esperamos que Mario Castango no nos devuelva a las cavernas. Gracias. 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 Gracias.